¡Suscríbete al canal! Os voy a explicar qué contiene y obviamente os voy a explicar por qué está aquí y no está en la zona de los eventos de toda la vida. Tenemos a Detén al Super Saiyan legendario, Little, y atención porque con esta misión vamos a poder conseguir diseños, mascotas y llaves de personalización que aún nos quedan. Además, además, en este evento vamos a obtener grandes recompensas. Os lo voy a comentar ahora mismo. De hecho, actualmente estamos en Dragon Ball Xenoverse 2. Hemos hecho un directo en Twitch del Dragon Ball Legends realmente increíble. Hemos vuelto al Legends. Tendréis el vídeo aquí en el canal. Pero, pero, hoy vamos a hablar de este evento. ¿Qué es lo que ganamos con este evento de Broly? Para empezar, todo el mundo puede hacer este evento. Tengas el Dragon Ball Xenoverse 2 Little o el Dragon Ball Xenoverse 2. Todo el mundo puede hacer este evento, ¿vale? Todos lo podéis hacer. Nos podemos juntar los del Little con los del normal. El evento durará hasta el día 14. Hasta el miércoles, 14 a las 22. Sí, miércoles, 14. Los objetos que nos pueden dar, las cositas que nos pueden dar en este evento son las siguientes. Con 5.000 medallas TP vamos a conseguir el Street Name Intense y la peluca de Kefla en Super Saiyan, ¿vale? Con 5.000 medallas TP vamos a conseguir la peluca, un nombre, y la peluca de Kefla en Super Saiyan. Si subimos el nivel de daño a 15.000, vamos a conseguir la ropa de Broly. La parte de arriba y la de abajo de la ropa de Broly. Realmente increíble. Si llegamos a los 30.000 de daño, vamos a conseguir un Street Name Final Weapon, arma final, y una Super Soul, Super Alma Getting Excited, Overflowing. Estoy excitado, estoy asombrado, estoy en las nubes, estoy sobrevolando. Son Goku's Cold Protection. Si llegamos a los 50.000 puntos, vamos a ganar el título Berserker y la ropa de Vegetta, ¿vale? La ropa Vegetta de invierno, el traje de Vegetta de Dragon Ball Super y la peluca de Broly. Vamos a poder ganar la peluca de Broly en este evento de Dragon Ball Xenoverse 2 que podemos jugar todo el mundo. Y si llegamos, si por lo que sea, llegamos a los 100.000 puntos de contribución, vamos a ganar el Street Name Avenger. Para la gente nueva y la gente que me pregunta, ¿dónde puedo obtener, dónde puedo mirar los puntos que hago por misión? Pues muy sencillo, los puntos que hacéis por misión los podéis obtener, los podéis mirar en el tablón de noticias. El tablón de noticias que está aquí, ¿vale? Simplemente os iríais a misiones de ataque, abrirían las conexiones, os iríais a mi posición pulsando Options y no tengo registro porque no he empezado a hacer la misión. Voy a empezar a hacerla con ustedes en directo en Twitch, en directo en YouTube o detrás de las cámaras. Quiero explicaros que esta misión la puede hacer todo el mundo, así que aprovechad para que os den los regalos porque realmente va a ser increíble. Y tenéis hasta el miércoles, ¿vale? Hasta el miércoles para hacer esta misión. El Broly contra el que vais a luchar es un Broly... Es un Broly antiguo, el que no es canon, ¿vale? Y vais a poder ganar también opciones para personalización. Eso es muy importante. Quería hacer este vídeo porque merecéis saber, pues bueno, que este evento va a estar disponible en Xenoverse 2 a partir de hoy, que vais a poder jugarlo, que lo vamos a poder jugar en directo y que vamos a estar juntos en directo o en vídeo. Vamos a estar juntos haciendo la contribución. No os perdáis tampoco el vídeo que voy a subir de Dragon Ball Legends entre mañana y pasado y un nuevo juego de Dragon Ball. Y por supuesto, seguirme en el Instagram oficial que tenéis en la descripción, en Twitter y en Twitch. Muy importante en Twitch porque allí es donde hago directos. La mayoría de veces jugando al Legends, jugando al Dokkan, jugando a algunos juegos de Dragon Ball, jugando al FIFA 21, por ejemplo. Así que chicos, ya sabéis, nuevo evento, lo tenéis disponible. Darle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.